Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Yo soy desapegándome de todo lo mundano, aceptando y fluyendo con la verdad divina que existe en mí y en todo lo que yo soy. Yo soy uno con toda la humanidad, manifestando el bien y la perfección donde quiera que voy. En la humanidad solo se manifiesta el servicio a la voluntad divina, la hermandad, la paz y la armonía entre todas las formas de vida. En la humanidad y en la tierra solo se manifiesta el amor, la alegría, la salud, la sanación, el perdón, la redención, el equilibrio, la verdad. Amén, amén, amén. Gracias, Padre. Amén, amén. Gracias por ver el video.